Este vídeo es un remake al primer vídeo que hice acerca de Pact Odisite, ya que con el lanzamiento de su última canción y su prólogo, el anterior vídeo queda bastante inconcluso. Ya con eso aclarado podemos empezar. Pact Odisite, o Camino al Deisidio en Yucateco, es una saga de canciones de FNF hecho por Gasgras, que uno al principio llega a pensar que solo son simples canciones de FNF, pero al oírlas, nos damos cuenta de que nos narra una historia bastante curiosa, que merece la pena analizar, y en este vídeo haremos prácticamente eso, les voy a explicar de manera resumida la historia detrás de esta curiosa saga de canciones. Bueno, ya sin más rodeos podemos empezar. La primera canción con la que empezamos esta miniserie de canciones es Tetrabrugio. En donde fatal error se enfrentaría a Slash, creyendo que el misterioso erizo, no pertenece, y este último piensa lo mismo acerca del otro erizo, y mientras se hacen de palabras, deciden arreglar sus problemas de una manera muy civilizada, y esa solución es, agarrarse a chingadazos como monos cilindreros. Después de haberse enfrentado, ambos se calman y Slash le pregunta a fatal error si él se considera un dios, a lo que este último dice que no, más bien, que en realidad no hay dioses. Haciendo que Slash suspire mientras le dice al otro erizo que ambos se llevarán bien. En el interludio de la canción pasada, llamada de Mark, Slash habla con fatal error y le pregunta si conoce al que se hace llamar Dios, es decir, al Sonic.exe original, a lo que error responde que si, para que posteriormente Slash le confiese su plan a fatal error, y ese es eliminar a X, pero al ver que no podrían enfrentarse a él solos, deciden reclutar a más aliados para lograr su cometido, comenzando con uno que Slash conoce, que reside en Marble Zone. Pasamos a la segunda canción, llamada La Placa y Slash. En donde Slash y Fatal Error se dirigen a Marble Zone para reclutar a un nuevo integrante a su equipo, siendo este Rekital, el Tails Diabolicote que odia a Sonic o a cualquiera que se parezca a él. Una vez lo encuentran empieza una pelea entre los tres mientras tratan de convencerlo, y a su vez, cantando, obviamente. Cuando el combate termina, los dos erizos hablan con él, diciéndole que han demostrado su resistencia y le proponen lo siguiente, ayudarlos a derrotar a Sonic.polla, a cambio de saciar su sed de sangre. Y eso fue suficiente para que Rekital acepte y se una al equipo. ¡Suscríbete al canal! Enough fighting! We offer a chance to satiate your bloodlust for an eternity. ¡Suscríbete al canal! We have proven our resilience to you. Take up our offer, or lose your finest kill. En su interludio, The Allocation, los tres se encuentran en la cima de una montaña en Marble Zone, hasta que Fatal Error informa que logró localizar al cuarto miembro de su equipo, diciendo que su existencia es infinita. Así que mientras Fatal Error y Slash van en la búsqueda del nuevo recluta, este último le dice a Rekital que los espere ahí mientras ellos van a buscar a su nuevo compañero. Y a pesar de que Rekital no quería, Slash logra convencerlo con una menta. Mientras los dos se van, se nos revela al nuevo personaje que acompañará a nuestros protagonistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La tercera canción es Apancronol, en donde nuestros dos erizos diabólicos favoritos llegan a, el lugar de la perpetuación, en donde encuentran al cuarto recluta de su equipo, siendo Majin Sonic. Algo que deja a Slash bastante enojado, al parecer no le agrada la idea de tener a Majin en su equipo, llamándolo bufón. Espera, ¿quién te dice esto? ¡Muy bien! ¡Oh no, 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 no! ¿Estás terminado? ¿No hablas nuestro lenguaje? ¡Ah, por supuesto, por supuesto, yo hablo ABC! ¡Hemos jugado tu juego! ¿Cómo jugaste a nuestro mundo? ¿Qué sabes de los dios falsos? Estoy... supongo que ustedes están intentando tomar uno. ¿Quién es? ¿El Señor? ¿Nedlemaus? ¿Rewrite? ¡Es... ¡Wait! ¡Don't tell me! ¡Es X! ¡The original! ¡Yes! ¡Yeah! Creo que es el momento que se fue colocado en su lugar. ¡I te acompañe! ¡Now, te diga! ¿Has ever usado uno de estos rings para viajar entre los programas? ¿Qué? ¡No, estoy jodiendo! ¡That es lo que hicimos! ¡HOLD ON TO YOUR QUILLS! En su interludio, The Interloper. Se nos ve a Rekital todo tranqui recostado en el césped esperando a los erizos satánicos estos del mal, hasta que finalmente regresan junto con su nuevo aliado. Rekital sospecha de que si él es el nuevo miembro del equipo, a lo que Fatal Error dice que sí, aunque Slash sigue bastante molesto con él, pues casi los mata dos veces jaja. Fatal Error le menciona que los lleve con el nuevo integrante, pero cuando estaban a punto de ir, un portal con forma de anillo aparece. Majin reconoce ese portal como uno de los que pertenecen a Sonic.exe, y se dan cuenta de que todo este tiempo él los ha estado observando para así dar el primer golpe. Slash dice que ya no hay tiempo que perder, así que el cuarteto decide atravesar el portal para enfrentarse al falso dios de una vez por todas. ¡Suscríbete al canal! I mean, I thought I made it pretty obvious the second time- The only thing you've made obvious is your inability to take matters seriously! Whoa, easy there, sunshine. You gotta save your breath for all those jacks you're gonna sing. I will overlook your satirical tone if you heed the gravity of mine. Okay, eyeball. I want you to know that it's taking every fiber of my being to not pulverize this guy. Are you ex? I did not scout him for his coat. He will prove his worth in time. For all our sakes, I hope you're right. Wow. So, Mokaku, we haven't met, Lemons. My name is Majin. And you? Requital. Yeah, I already knew that. But I'm gonna call you Requital just to piss you off. Bet him. Can you take us to the next contact? Of course! But this time I should know where you want to go before opening the- Ugh! No. He's been watching the whole time, too. That ring, it's- I'll give Dimension to ours. Then he must be trying to get first strike. If that's so, then there is no time to waste. Prepared or not, the foe god has shown his hand. Now, we must play ours. So you wish to play the fine game of Mio? I wish that was. Heck, I did it. I do it. That's the first thing that I was going to do. I didn't do it. The crown act acts... Beyond the world. You... You... Are in my domain now. We are here for one reason, and one reason only. Una vez dentro de la dimensión de Sonic.exe, comenzamos la canción final llamada The Side. En donde después de hacerse de palabras, empieza la verdadera batalla final, el cuarteto de idiotas contra el falso dios. Mientras combaten, X se desespera al tener que enfrentarse a los cuatro al mismo tiempo, así que decide dividir la pelea en dos. Sonic.exe se enfrenta primero a Slash y a Majin, y luego de un rato, X se cansa de ellos y decide ir por los otros dos cabrones, fatal error y requital. ¡Suscríbete al canal! Después de reunirse los cuatro nuevamente, X otra vez vuelve a encabronarse, admitiendo que este enfrentamiento sí que es todo un desafío. Así que mientras revisa su estratagema, invoca a sus almas para que mantengan ocupados al cuarteto. ¡Ah! ¡Ah! Ha ha ha! En last, a challenge to savor! Ha 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 ha! Occupy them, my souls, while I reassess my strategy. Coward! ¡Suscríbete al canal! Después de derrotar a las almas, Sonic.exe hace que vuelvan a enfrentarse a él, haciendo que el propio Majin se desespere de los juegos de X. Luego de seguir luchando por otro rato, Sonic.exe se da cuenta de que va perdiendo la batalla, a lo que éste empieza a desesperarse y a gritar. Hasta que finalmente, el grupo de los 4 furros logra lo imposible, acabar finalmente con Sonic.exe. ¡No! ¡No! ¡This! ¡Is my world! ¡It's my arms! ¡You have no one! ¡You have no be both of them! ¡This can't be my world! ¡I am God! What is a god with none to praise it? A hollow shield that we... ...bred into the cross of the goodness of the world. And though you may be no god... ...we have lost the path. Today aside... ...we have lost the power of the universe. Though brief... ...our venture has led me to respect you. Do not get any ideas! The removal of a powerful figure served by grander ambition... ...and nothing more. However... ...one thought we heard... ...somebody wanted us to meet... ...the question is... ...who? ...the last episode... ...the last episode... ...and we are not going to warn... ...the last episode... ...the last episode... ...and this series... Surrito AlexGamer07 y nos vemos en la siguiente ocasión, se lavan el prepucio.